en la respiración de personas que tienen afectada su función respiratoria, su función pulmonar y que fue una afección muy común durante la pandemia, porque sobre todo las primeras variantes del virus que causó el COVID, el COVID-19 como se le conoció porque apareció la enfermedad causada por el COVID-19 que es un coronavirus, atacaba directamente a los pulmones, ahorita tenemos variantes que más bien están atacando las vías respiratorias altas, pero durante la pandemia tuvimos una cantidad de personas con limitaciones de su función pulmonar tremenda que necesariamente tenían que ser asistidas con estos respiratorios que son invasivos porque la sonda penetra hasta los pulmones, bueno, ahí muy cerca de donde pues se lleva a cabo la función de llenado de aire con oxígeno obviamente y pues se da este proceso de respiración y este proceso fue comprometido en muchas personas por esta afección viral y fue necesaria la disponibilidad de estos ventiladores mecánicos invasivos, por eso se llaman así, o respiradores mecánicos invasivos. México no tenía desarrollos propios y el mercado no tenía suficiente producción, disponibilidad de estos equipos para países como México que los necesitaban. Se compraron, se hizo un esfuerzo como siempre hace el presidente así tremendo por tener tanto las vacunas que tampoco por la pérdida de soberanía se tenían y tampoco este tipo de equipos que son muy complejos de fabricar, de diseñar y de fabricar. Entonces, pues el presidente, como siempre, nos pone retos grandes pero totalmente encaminados con los principios de poner nuestras instituciones del gobierno de México al servicio del pueblo de México y hacer el máximo esfuerzo además por recuperar nuestra soberanía. Entonces, atendimos ese reto de en medio de la pandemia diseñar, producir a nivel de prototipos, probar en animales y luego en humanos y poner a disposición de las instituciones de salud pública ventiladores además aprobados con los más estrictos criterios de regulación de la COFEPRIS para poderlos hacer disponibles en los hospitales públicos. Yo asumí el reto porque además por convicción y por conciencia ya lo tenía pues en el número de objetivos que estábamos ajustando conforme se iba manifestando la pandemia como fue también desarrollar una vacuna. Mis colegas, muchos de mis colegas expertos a quienes les consulté me dijeron que yo estaba mal de la cabeza por haber pensado siquiera que podíamos lograr esto si no tuviéramos pandemia me decían ocho años. Entonces, ¿cómo piensas que en menos de un año vas a poder desarrollar todos estos pasos para poder hacer disponibles a nuestra población estos equipos diseñados, probados y fabricados en nuestro país en números suficientes como para que valga la pena? Lo logramos. Lo logramos en cinco o seis meses, logramos transitar por todos estos pasos y luego escalar industrialmente y lo logramos gracias al gran talento de colegas, de tecnólogos, de instituciones. Obviamente nosotros aquí también yo planteé algunas líneas conceptuales guía para el diseño de uno de ellos, el más ambicioso, pero encontré dentro de los centros públicos de investigación personas con una capacidad y una entrega y una pasión y una convicción de trabajar para apoyar a la población a México en estos momentos que hicieron posible estos desarrollos. Y además, encontramos una convocatoria, obtuvimos muchas propuestas y seleccionamos dos, las que nos parecieron más cercanas a poder nosotros con ayuda y coordinación seguir apoyando para que pudiésemos tener estos ventiladores en corto tiempo. Una en interacción con una pequeñita empresa mexicana que se llama Viretec, que por cierto nunca había tenido apoyo de Conacyt, ¿no? Muy chiquita, de ingenieros de origen otomí, por cierto, por eso su ventilador se llama Gatsy. Ese ventilador se ha comparado ya con los mejores del mundo, con los alemanes, no voy a dar marcas, ¿no? Que se siguen adquiriendo, todavía tenemos ese reto de que las licitaciones ahora se ajusten, igual que se está haciendo en medicamentos, para que ahora que ya podemos producir nuestros ventiladores y son tan buenos como los mejores del mundo, y uno de ellos, el segundo, que es 100% público, el eje 4T, si le pusimos de modelo, y ya vamos en el 2.0, el modelo 2.0, sean los que se adquieran, porque ahí, mientras que los ventiladores mejores del mundo, que son los que se escogen, lo hecho en México está bien hecho, como antes se tenía ese orgullo, y que estemos también con la disponibilidad para poder, como antes ocurría, que exportábamos vacunas, e inclusive llegar a exportar estos nuevos desarrollos. En el inicio de la contingencia sanitaria, en 2020, y ante la escasez de ventiladores biomédicos, el CONACYT asumió la tarea de articular alianzas y coordinar capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para apoyar la creación y fabricación de ventiladores 100% mexicanos. En tiempo récord, tan solo 5 meses, se logró el objetivo, que México diseñara y fabricara sus propios ventiladores, EGCATEL 4T y GATSI Didetec. Ambos modelos superaron estrictas pruebas preclínicas en seres vivos, pulmón artificial y de compatibilidad electromagnética, siguiendo los requerimientos solicitados por la COFEPRIS, para dispositivos médicos clase 3 en nuestro país. EGCATEL 4T y GATSI Didetec son dispositivos certificados por la COFEPRIS, con alta seguridad biomédica, eficiencia y calidad. El ventilador EGCATEL 4T posee un diseño tecnológico genuino, distinto al resto de ventiladores en el mundo, pues se adapta a la carga elástica y resistiva del pulmón del paciente. A través de un microcontrolador y una computadora, es capaz de calcular y aplicar el flujo y presión necesaria durante los ciclos de ventilación. Con sus 7 modos controlados y asistidos de ventilación, determina los límites de presión, volumen y flujo, indispensables para atender enfermos con síndrome de deficiencia respiratoria aguda, inducida por la COVID-19. El que cuente con varias modalidades y modos ventilatorios es una ventaja bastante grande para poder evolucionar al paciente al retiro de la ventilación. Tuvimos pacientes COVID que salieron de ventilación mecánica utilizando el ventilador EGCAT, también pacientes que estuvieron en otras áreas como medicina interna, cirugía, recuperación e incluso urgencias, pudieron salir de la ventilación mecánica muy afortunadamente en un corto periodo de ventilación. EGCAT el 4T, que significa Dios del Viento en Náhuatl, fue diseñado y desarrollado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, SIDESI, con el apoyo de otros centros públicos de investigación del CONACYT, además de la Universidad de Guadalajara y de empresas solidarias como Didetec y la Aeronáutica Safran. Para EGCAT el 4T, se han tramitado ante el INPI dos solicitudes de patente, dos de diseño industrial y un registro de software. Por su parte, el ventilador GATSID Didetec es un ventilador de terapia intensiva para uso en pacientes tanto adultos como pediátricos. Su funcionamiento está basado en un sistema neumático controlado por microprocesador. El registro del diseño industrial del modelo GATSID Didetec fue solicitado al INPI el 23 de abril del 2020. El ventilador GATSID es un dispositivo confiable y que tiene un gran potencial, es de gran utilidad, de gran confianza y definitivamente le dan apoyo para la salud de México. Es un ventilador muy amiable, su programación y su ejecución son muy fáciles de realizar. Definitivamente creo que el ventilador cumple con la expectativa para lo que fue creado, ya que de esta manera el ventilador logró darle el soporte vital a un gran número de pacientes. Para fines del 2021 ya se habían fabricado 1,130 ventiladores. Con GATSID Didetec y EGCAT el 4T, se han atendido a más de 15,000 pacientes con más de un millón de horas de uso. Es un tipo complejo que cumple con todos los estándares para funcionar, realmente ha salvado bastantes vidas. 818 ventiladores han sido distribuidos en 85 hospitales públicos del INSABI, IMSS, ISTE y de la Secretaría de Marina, beneficiando a 24 estados. A través de la coordinación de la Embajada de Cuba en México y de la Secretaría de la Defensa, en agosto de 2021 fueron donados 200 ventiladores EGCAT el 4T y GATSID Didetec a Cuba. La recomendación que les hago a todos los colegas que en algún momento llegan a estar frente a un paciente que requiere la ventilación mecánica, es de que si están y tienen la posibilidad de ocupar un ventilador GATSID, que es un ventilador mexicano, se den esa oportunidad de utilizarlo, que le den ese voto de confianza a la ingeniería mexicana y de darse cuenta por sí mismos de que es un ventilador confiable que les va a dar el mismo resultado y la misma satisfacción de uso como lo es cualquier otro ventilador extranjero que podamos utilizar. Tenemos muy buenos ingenieros, ingenieros biomédicos, creo que tenemos gente con mucho talento, con mucho conocimiento. Debemos de creer un poquito más en nuestro talento mexicano y apoyarlo. La creación de dos modelos de ventiladores 100% mexicanos ha sentado un precedente significativo para el futuro soberano e independiente de nuestro país en ciencia, tecnología e innovación. El nacimiento de una industria para salvar vidas. Gobierno de México